¿Qué ocurre con la maternidad lo mismo que ocurre con el amor o con la muerte? Que no sé cuántas definiciones habré leído ya al respecto. Soy una coleccionista de libros sobre maternidad, no sólo porque haya sido hija y perdiera a mi madre y por lo tanto me obsesionara con la idea de definir a esa figura que ya no está en mi vida, y tal vez rellenarla, rellenarla, que mal queda eso, tal vez evocarla o traerla de nuevo hasta a mí a través de los libros, sino también por mi propia maternidad. No soy muy sentimental a este respecto, bueno cualquiera que me conozca dirá que estoy mintiendo, pero pienso que no soy muy sentimental a propósito de mi propia maternidad. La maternidad es una experiencia que para mí no es traumática, sino absolutamente divertida. Como expliqué en el vídeo de Marida Rissek, estoy muy de acuerdo con su concepción y con su idea de la maternidad no sacrificada y no dolorosa, puesto que también he tenido mucha suerte con el hijo que me ha tocado. Y al mismo tiempo también estoy muy de acuerdo con esta frase de la periodista Luciana Péquer, según la cual la experiencia de la maternidad nos da una fuerza y una visión de las cosas con la que no contábamos. Y que según la suerte que tengamos, por supuesto, y según también aprendamos a asumirla, nos puede llevar por caminos, por unos caminos o por otros. Como indica el nombre de este espacio, a mí me gustaría hablar hoy a favor y en contra de la maternidad a través de las voces de otras mujeres y de la escritura de otras mujeres. Quiero empezar con un fragmento de Rosa Chacel en los títulos, donde en una extensísima reseña muy 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 interesante de... ¿de qué año es? No lo pone. Bueno, es una extensísima reseña de la obra de Simón de Beauvoir, del Segundo Sexo, se atreve a contradecir a la gran maestra del feminismo con este pequeño párrafo que para mí es muy interesante y nos ayuda tal vez a llevar o a encarar o enfocar este debate eterno que ha existido en las distintas maneras de concebir el feminismo a propósito de la maternidad. Lo que ocurre es que a Simón de Beauvoir le escapa cierta perspectiva de la vida femenina. No lo afirmaría si me atuviese solo a la de Sim Sexo, pero sus novelas lo corroboran. No habla de la maternidad más que como problema, como accidente, como carga en la vida de la mujer. No se le ocurre pensar que pueda ser misión libremente asumida en la que la mujer se trascienda. Y claro está que estos términos, con su frescura ideológica, al aplicarlos a cualquier sujeto, nos hacen concebirle como un ser lleno de conciencia, en plena posesión del sentido de sus actos. El hombre raras veces es ese sujeto, lo que no le impide, en modo alguno, trascenderse. La segunda lectura que traía es Madres, un ensayo sobre la crueldad y el amor, de Jacqueline Rose. Es una edición, bueno, yo la tengo un poco machacada, la verdad. Es una edición preciosa de la biblioteca de ensayo de Siruela. Y aquí hay un fragmentito en el que Jacqueline Rose, bueno, ella hace como un, es un ensayo más bien, más que literario, aunque la parte que voy a leer se enfoca en la parte literaria. Es más bien sociológico, yo creo, y muy centrado en lo que significa la idea de la maternidad en Reino Unido en el siglo XXI. Ella recupera este ensayo de Rachel Kask, A Life's Work, que es el que cita al principio del fragmento que voy a leer, y lo compara con otras obras, entre ellas la de Adrienne Rich, que el otro día, el Día de la Visibilidad Lésbica, también leí un fragmento suyo en este mismo canal, por si queréis revisarlo. Pero me gusta la visión que ofrece aquí de la maternidad, porque no es una maternidad, es una maternidad conflictiva y desagradable, pero no es esa maternidad que solemos asumir como súper honda y súper escabrosa, ¿no? Esta maternidad en la que parece que el simple hecho de haber dado a luz ya nos convierte en seres súper sufrientes, ¿no? Como si no lo fuéramos antes o como si no lo vayamos a seguir siendo, ¿no? Bueno, leo a Jacqueline Rose. El libro de Rachel Kask, A Life's Work, del que hablé en el capítulo anterior, ofrece un relato radical de la pérdida absoluta de personalidad social que experimentó a raíz del nacimiento de su primer bebé. El libro fue celebrado y vilipendiado a partes iguales cuando se publicó en 2001. Sin embargo, como describe con tintes tan sangrientos el derrumbe total que vivió, quizás se lo permita ver que la maternidad ofrece también un vínculo emocional más intenso con el teatro del mundo. En la maternidad, cita, me sentí a mí misma a la vez más virtuosa y más atroz, también más implicada en el horror del mundo y en su virtud, mucho más de lo que hubiera pensado que fuera posible estarlo desde el anonimato en que vivía cuando no tenía hijos. A diferencia de algunas de las mujeres griegas que vimos en el capítulo anterior, ser madre no le permite a Kask seguir en la esfera pública, más bien al contrario. Pero en el análisis de Kask nos puede ayudar para ver que todo discurso centrado exclusivamente en la virtud de las madres y la maternidad es falso, dado que, entre otras cosas, les está pidiendo a las mujeres que corten ellas mismas los lazos entre el mundo y su autoconocimiento. Si todos somos capaces de experimentar en carne propia tanto la virtud como el horror, entonces ninguna cultura y menos que ninguna la occidental puede monopolizar la virtud y la capacidad de experimentar el horror. No puede proyectarse como es debido sobre los otros, sino solo sobre uno mismo. No considero que la madre con su hijo, escribe Rich, que va, como siempre, un paso por delante, tenga mayor credibilidad moral o tenga más capacidad moral que cualquier otra mujer. Yo me deprimí, escribe Mary Kay Wilmers, al hablar del nacimiento de su primer hijo en 1972. Porque en vez de experimentar esa bondad maternal que salía de mí, la situación me desveló zonas pésimas de mi carácter. Y cuesta no inferir que lo que le provocó la depresión no fue otra cosa que la expectativa de tanta bondad. ¿Por qué tienen que ser las madres más buenas que el resto de la gente? Se habla del amor asfixiante de una madre, pero es que, sometida a una exigencia tal, quien no está en peligro de ahogarse en su propio amor, quizá, quien está, perdón, en peligro de ahogarse en su propio amor, no es quizá el bebé, sino la propia madre. Para seguir en esta línea, traía también Contra los hijos un ensayo divertidísimo de Lina Meruane, con el que no hace falta estar de acuerdo para convenir que tiene partes muy interesantes. Esta primera edición de Tumbona Ediciones me la compré en la Feria del Libro de Guadalajara hace algunos años. Y yo todavía no era madre, ni sabía si quería serlo, pero me interesó mucho este texto y ahora lo tenéis en Literatura Random House, como os acabo de enseñar. Quería leeros solo un pequeño fragmento y a ver qué os parece, porque yo creo que es bastante polémico y os puede molar. Está hablando de Virginia Wool, de Ibsen y de otras representaciones que la literatura ha hecho de la maternidad. De telón de fondo están las emancipadas feministas y las mujeres intelectuales y cosmopolitas que Galvão conoció bien y que la novela denuncia por su vanidad y su ostentación, por su clasismo y por el desprecio que demostraban hacia las mujeres proletarias, repitiendo un viejo patrón divisivo y jerárquico. Galvão las desprecia tanto como Jelinek repudia su obra a esas mujeres inestables, vagamente comprometidas con el cambio político y falsamente igualitarias. Todo lo que Nora representa. Solo que leído a contrapelo, el mensaje de la marxista Galvão es algo más alentador que el de la marxista austríaca. Se vislumbra en la novela paulista una puerta abierta, una validación y una invitación a la toma auténtica de conciencia política. Esa es la implícita consigna que su novela vuelve explícita, la única manera de fulminar al ángel y recortarle de una vez las alas. La única manera de desmontar esos discursos es aferrarse a un sentido profundo de lo político entendido como operación radical, como cuestionamiento permanente de las estructuras en las que se advierten los revoloteos del mandato angélico que regresa una y otra vez a infligir su aliento conservador a las condiciones económicas, ilegales y políticas y culturales de todas las mujeres. Las mujeres profesionales, las mujeres obreras, las mujeres intelectuales, las mujeres madre. Sus diversas dimensiones, no lo olvidemos, a veces se solapan. Todas esas mujeres han seguido volviendo por las tardes o por las noches a sus casas para seguir trabajando y sirviendo a sus hijos, a veces con, pero sobre todo, sin ayuda de sus parejas. Sin el respaldo de leyes que socialicen la crianza, distribuyendo responsabilidades en vez de meros discursos que celebran, sin pudor y públicamente la procreación como cuestión privada. Esos discursos ideológicamente poderosos, pero económica y legalmente insustanciales, corren una velada cortina sobre la difícil realidad que se oculta detrás, la enorme desolación de la madre que se queda en casa y la creciente culpabilización de la que sale de ella. Y la frustración de ambas por no saber convertir el hartazgo, la infelicidad, la ira, en formas de acción política que logren socializar la tarea de la crianza, por cansancio, por exceso de tareas y preocupaciones acaso más urgentes, por vergüenza, por comodidad o convivencia, el error de pensar sobre todo en las clases medieras, que era más apropiado no alzar la voz. Un gran error, nos recuerdan las escritoras más lúcidas, era forzoso mantener un ojo abierto ante los retornos recurrentes del ángel maléfico, necesario seguir saliendo a la calle a exigir cambios y pelear condiciones más justas para todas las mujeres, incluidas, por supuesto, las mujeres madre. Para terminar voy a leer dos textos no ya ensayísticos, sino más literarios. Uno es un poema y otro es un fragmento de una memoria. La memoria es esta puta maravilla de libro de Mary Kerr, iluminada, a mí me gustó muchísimo. De hecho, todavía me faltan trozos, me iba dejando fragmentos para poder leerlos en el futuro y volver a maravillarme, aunque estoy convencida esta mañana releyendo algunos textos del principio, que es lo que os quiero leer, un trocito muy pequeño del principio, ya me maravillé, o sea que estoy convencida de que recupere, cuando recupere este texto me emocionará como la primera vez. Pero lo que yo quería leeros era, después de haber leído tres textos, que yo creo que están más en el lado de contra la maternidad o contra una maternidad muy específica, que es la que creo que un día como hoy también se celebra en Demasía, quería leeros por qué Mary Kerr agradece su maternidad, y entre otras cosas es por un motivo tan egoísta como sincero, que es que ella está viva y que ella existe, y que ella es escritora y que ella es persona gracias a su responsabilidad como madre. Y lo dice en este fragmento, que es... Y esa es la historia que quiero contar, cómo empecé a emborracharme, lo complicado cada vez más que era emborracharse, y lo imposible que me resultaba no estar borracha, en términos homéricos, yo quería ser una heroína, pero acabé igual que mi madre, convertida en monstruo. Pero por ti, por ti no podía ni morirme, ni ser un monstruo. Así pues, fuiste tú el agente de mi rescate, una tarea nada grata para alguien que apenas levantaba tres palmos del suelo. Inocente lo llaman los traductores del griego, es lo que Odiseo deseaba para su hijo Telémaco, que viviera libre de culpa. Y por último, si esto era una madre hablando de cómo su hijo, libre de culpa, cómo desea la inocencia para su hijo, y al mismo tiempo, cómo ese hijo inocente le salva de caer en el alcoholismo, o de convertirse en el monstruo que fue su madre, con ella, quiero leeros un último poema, un último texto, que es un poema de Elena Paz Garro, que como podréis averiguar por su nombre, fue la hija de Elena Garro y Octavio Paz, que dedica un breve poema a su madre. Y con este, que además tiene mucho que ver con esta luz que entra, por eso lo he hecho también, me despido. Mi madre. Sus cabellos chispean, sol domesticado en una casa, sol vagabundo, errante de cuarto en cuarto, en tibia nuestras almas, su casa abierta, todos los vientos, ráfagas de lluvia la perfuman, trombas de nieve la hielan, en la mesa el caldero sin fondo, festín de los mendigos y los perros, sus pasos largos prolongan, las cuerdas infinitas de la música. Y así, con Elena Paz Garro, que fue hija de... y dicen algunos que hasta fue mejor amiga de su madre, Elena Garro, me despido, como decía, y... feliz día a todas las madres.